Con Fernando Ampuero y su novela El Peruano Imperfecto. ¿Y Eneas Marrúl es el Eneas Marrúl de la realidad o es un Eneas de ficción? No, es el Eneas de la realidad. Eneas Marrúl era un periodista que trabajaba en caretas cuando yo llegué por primera vez a caretas y ya era, digamos, un veterano, tenía un par de años en el oficio. Yo era un madereíso, un recién llegado. Y nada, pero era un personaje muy peculiar, muy gracioso, muy inteligente, muy perspicaz y muy extraño. La gente lo consideraba el gran extraño de la redacción. Pero hicimos una buena amistad. Buena química. Hubo una química especial porque tenía un sentido del humor medio desquiciado y le ocurrieron cosas muy divertidas. La escena, por ejemplo, que se cuenta de los caballos desbordados en la noche es una escena real. Es una escena que le ocurrió cuando él estuvo un insomnio y se levantó a las 2 de la mañana en una noche de invierno a manejar porque eso lo relajaba. Y de pronto, avanzando por la ciudad desierta, vacía, por la avenida Tacna, ve correr a 5 caballos desbocados. Y no se le ocurre otra cosa que seguirlo como un loco. Se sigue como loco por todas las calles. Él tenía un carro antiguo como el ladrillo de Arnaldo Alvarado. Lo seguía como un loco y recorría las calles y se cruzaba hasta que llamaron los vecinos. Hay un loco correteando por las calles. Y lo para la policía. ¿Qué está haciendo usted corriendo? Ha robado algo. No, no ha robado nada. ¿Pero por qué corretea y de qué se escapa? No me escapo. Estoy persiguiendo a 5 caballos. Si se está loco. Pensaba que estaba loco. ¿Qué drogas ha tomado? No, eran 5 caballos de verdad. Lo detuvieron, lo metieron preso. Y bueno, pues... ¿Tú fuiste a sacarlo? Yo fui a sacarlo. Y bueno, ya hay aderezos de la ficción también. Lo fui a sacar. Pero ocurrió que en efecto se habían escapado unos caballos del cuartel del RIMAC. Y él los había seguido. Pero son recelas alucinantes, muy locas, muy visuales. Y además, la otra historia de contarle las películas, ¿también es real? Bueno, sí. Bueno, exagerando un poco. Pero era real. En algún momento yo recuerdo que él se mandó a componer la dentadura. Porque tenía una dentadura un poco falluta, digamos por decirlo, a la Argentina. Y se puso unos dientes impecables, maravillosos, que parecía un actor de cine. El Clark Gable, cada vez que sonreía. Estaba feliz de eso. Este personaje que era tan divertido. Y tan extraño, porque la gente siempre lo miraba como un bicho raro. Tuvo que pagar durante mucho tiempo el alto costo del dentista. Y entonces no tenía plata para ir al cine. Había reducido su cota de cigarrillos. En fin. Y uno de los compromisos que yo asumí con él era contarle las películas. Si yo había ido al cine, le tenía que contar las películas. Pero era muy exigente con la narrativa de las películas. Yo quería que se la cuente por escena por escena. Que ponga exactamente los momentos de suspenso. Que cree que haya un diseño de personaje muy puntual. En fin. Plano por plano. Plano por plano. Y bueno, ya hacíamos unas sesiones muy divertidas. La gente nos veía en los restaurantes conversando en privado. Porque yo les estaba contando las películas. Pero todo el mundo que pasaba por ahí no entendía en qué cosa hablábamos. Y decían, conspiradores. No había ninguna conspiración. Solamente le estaba contando las películas. Porque él necesitaba en ese momento ver muchas películas. Y a propósito de películas, el libro podría llevarse fácilmente al cine. Aquí está toda tu afición al cine. De alguna manera sí puede estar expresada mi afición al cine. En el sentido de que los episodios son muy visuales. Funcionan. Tú lees, pero puedes ver. Al mismo tiempo que va avanzando con ideas, reflexiones, pequeñas descripciones. Hay un sentido visual, digamos, en la acción. Y esa persecución de los caballos es realmente cinematográfica. Te agradezco. Aquí dice Pedro José Arancibia, se pregunta, ¿y qué es hoy el Perú? Y luego de hacer algunas descripciones dice, pisco, pisco sour, ceviche, papa a la huancaina, titicaca, orgallosa, machu picchu, líneas de nazca, líneas de cocaína. ¿Eso es el Perú para Pedro José Arancibia ahora? Esa es la imagen que tiene el Perú. Esa es la imagen de Pedro José, digamos, su vida. El Perú es mucho más cosas. En este momento herido de su vida, él da y él refleja con ese texto el estado de ánimo en el que se encuentra, y que es de alguna manera el estado de ánimo en el que se desarrolla la novela. El propósito de este preámbulo, de este fragmento del diario, es retratar un poco el momento psicológico en el que se encuentra Pedro José y en el que se desarrolla este día aparentemente rutinario, porque la novela se cuenta en tres partes. La primera parte y la tercera ocurren en un mismo día, a principios del siglo, el 16 de febrero del año 2003. Y la del medio, cómo se hace un peruano, que parece una pregunta existencial, es el gran contexto que va a echar luz a la primera y tercera parte acerca de este personaje de Pedro José. Pedro José Arancibia parece haber leído mucho a Whitman, ¿no? Me celebro y me canto a mí mismo, turbulento, carnal, comiendo, bebiendo. Así es, se celebra y se canta, pero también se desencanta, sobre todo se desencanta, y se apabulla. A veces se trata con demasiado rigor, con demasiada dureza a sí mismo, pero es la manera, creo yo, en la que él solamente puede entender la vida. No piensa que debe tratarse solo con complacencia, sino que más bien debe incidir en la autocrítica, porque yo creo que tanto la crítica como la autocrítica son dos factores fundamentales, indispensables para vivir en sociedad. ¿Estaría ahora Pedro José Arancibia en Mistura? Bueno, no sé si Pedro José, pero yo fui ayer a Mistura, ¿sabes? Y la pasé muy bien, a pesar de las hordas tremendas. Al contrario, feliz con las hordas, comiendo todos los grandes platos. Pedro José justamente habla y celebra este gran espíritu festivo de los peruanos, donde se identifica. No tiene, pues, por ejemplo, un factor de identidad con el fútbol, donde siempre hemos sido un fracaso. Ahora tenemos pequeños brillos, ¿no? Pero que son brillos pasajeros, yo no creo que esto funcione. A lo mejor funciona, gracias a Dios, esperemos que sí. Pero donde siempre ha funcionado el Perú como factor de identidad es en la gastronomía, en la comida. El Perú tiene una verdadera aristocracia popular. Tú te vas a un lugar donde puedes comer un menú de 5 soles, como te vas a un lugar donde comes un menú de 100 soles, y comes exactamente igual, quiere decir, bien. Comes bien porque hay una aristocracia popular, hay una manera de celebrarse a sí mismo que es propio de los peruanos. Y en ese sentido Pedro José está plenamente identificado en su peruanidad. Eso de aristocracia popular me parece una estupenda definición de las clases del país, ¿no? Que es a donde debemos llegar, creo yo, ¿no? Debemos llegar porque es un factor de unión. Eso es importante. La comida, la gastronomía ahora parece ser un factor de unión. Definitivamente. Yo creo que pocas veces los peruanos hemos estado más unidos que nunca a través de la gastronomía. Ojalá en la literatura todos nos tratáramos igual. Ojalá cada vez que sale... Mira cómo van los cocineros. Sale un cocinero que es brillante y aparecen otros 10 cocineros peruanos. ¿Y qué dicen? ¡Qué brillante es! ¡Todos lo celebran! ¿No? Imagínate si eso pasara en la literatura. Sale un escritor y que aparezcan otros 10 escritores que digan ¡Qué bien que está! No, todo lo contrario, más bien lo quieren hundir. Acomodó el lugar. Eso es lo que ocurrió siempre. Debemos actuar como actúan los cocineros. Todos se tratan bien entre sí. Y eso hace que el mundo gastronómico suba como la espuma. Y así, si todos nos tratáramos bien en todos los rubros y en todas las áreas, pues yo creo que el Perú y el país serían diferentes. ¿Qué está haciendo ahora Javier Fernando Empuerro? ¿Qué hace ahora? Estoy escribiendo una piecita de teatro que quería escribir hace un tiempo. Estoy escribiendo un pequeño libro de ensayos y escribiendo una novela corta. ¿Y en lo cotidiano? En lo cotidiano, bueno, estoy trabajando en una revista que se llama Hombre, que es una revista muy simpática, que es un magazine del grupo Cosas Hombre, que tiene reportajes de todo orden, sociológicos, culturales, políticos incluso y económicos, pero de todo orden. Básicamente es un magazine. Finalmente, ¿estás contento con los resultados de El Perú y el Imperfecto? Bueno, yo tenía muchas dudas de publicar esta novela y se las confesé a algunos amigos. No les había dado el libro, pero sí les había expresado mis dudas. Pero finalmente, como siempre ocurre, salió el libro y los primeros lectores la han recibido muy bien y esto, bueno, me complace, no me da la seguridad total porque uno nunca está seguro, uno siempre está insatisfecho. La posición de un escritor es siempre estar insatisfecho, no es recomendable estar satisfecho, pero por lo menos, si me guío por los primeros lectores de este libro, parece que sí está funcionando. Ojalá. Gracias. Gracias a ti. Gracias a Fernando Ampuero. El libro ya está a la venta. Organizado por alumnos de secundaria.